Los 14 guerreros Racky, Mick, and White Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Para que vuelvas, baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Ya no lo piensas, lady Para tocarte, para besarte Para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte Dame una noche más Mami, tu piel me provoca Me hace sentir cosas que yo nunca había sentido Por ninguna otra Tú eres mi lover, eres la reina de mi corazón La dueña, la que por la noche en mi cama conmigo Se acuesta, la que ríe, la que llora La que siempre me añora La que siempre está conmigo No importa cuál sea la hora Y es por ti que me desvelo Y si tú no estás me muero Por eso cuando te tengo cerca me desespero Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Para que vuelvas, baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses, lady Para tocarte, para besarte Para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte Dame una noche más Bésame y tócame Mami, yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Bésame y tócame Mami, yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Tócame, bésame, mami No me sueltes Sedúceme, dale que quiero Tocar tu piel Solo te pido que esta noche Tú me puedas complacer Bésame, rózame Como tú lo sabes hacer Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Para que vuelvas, baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Ya no lo pienses, lady Para tocarte, para besarte Para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte Dame una noche más